La periodista mexicana de investigación Alma Guillermo Prieto fue declarada ganadora del premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2018, informó el jurado reunido en Oviedo, Principado de Asturias, Norte de España. En su acta, el jurado destacó su larga trayectoria profesional y su profundo conocimiento de la compleja realidad de Iberoamérica, que ha transmitido con enorme coraje también en el ámbito de la comunicación anglosajona, teniendo de este modo puentes en todo el continente americano. Con una escritura clara, rotunda y comprometida, Alma Guillermo Prieto representa los mejores valores del periodismo de la sociedad contemporánea, informó el presidente del jurado, Víctor García de la Concha. Alma Estela Guillermo Prieto, conocida como Alma Guillermo Prieto, fue reportera de América Central para The Guardian y después para The Washington Post, donde fue redactora de plantilla en los años 80. Desde 1989, ha escrito sobre América Latina para The New Yorker y The New York Review of Books y varias publicaciones en español. Y en 1995, Gabriel García Márquez la invitó al taller inaugural de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Guillermo Prieto, es miembro honorario de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias y doctora honoris causa por el Baruch College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. El Premio Princesa de Asturias Comunicación y Humanidades se concede a la labor de cultivo y perfeccionamiento de las ciencias y disciplinas consideradas como actividades humanísticas y de lo relacionado con los medios de comunicación social en todas sus expresiones. En las próximas semanas, se fallarán los correspondientes a cooperación internacional, deportes, letras, ciencias sociales, investigación científica y técnica y concordia. El premio está dotado con una escultura de Joan Miró, símbolo representativo del galardón, la cantidad en metálico de 50.000 euros, un diploma y una insignia. Notimex